Y hace una semana se alertó sobre la invasión de un edificio abandonado por parte de familias venezolanas sobre la avenida Las Palmas. Hoy Teleantioquia Noticias conoció que las autoridades iniciaron el proceso de desalojo con estas familias. En el lugar fueron identificadas cerca de 52 personas de origen venezolano que ocupaban de manera irregular un edificio en proceso de extinción de dominio. Desde hace aproximadamente dos años inició este proceso de extinción de dominio. La Secretaría de Inclusión Social ya inició el plan de desalojo y atención integral a las 16 familias. Aunque todavía hay presencia de extranjeros en el lugar, se evidencia la disminución en el número de personas. Estaremos atentos.